En esta oportunidad, junto a ESEN y el Centro de Progreso Social, Fundación Poma presenta el tema Progreso Social, Camino hacia el Desarrollo Sostenible. El contenido de esta charla gira en torno al Índice de Progreso Social, IPS. El IPS es una herramienta de evaluación que se enfoca en medir el desempeño social y ambiental con independencia de factores económicos. Se basa en una serie de indicadores que capturan tres dimensiones del bienestar. Uno, necesidades humanas básicas. Dos, fundamentos del bienestar. Y tres, oportunidades. A nivel global, el Índice de Progreso Social es promovido por el Social Progress in Paris, una organización sin fines de lucro y con sede en Estados Unidos que se encarga de recopilar la información para elaborar la evaluación que compara el desempeño entre países. Fundación Poma es aliada del Social Progress Imperative para ejecutar las aplicaciones del IPS en El Salvador. El Centro de Progreso Social es una instancia que impulsa Fundación Poma en coordinación con ESEN, mediante la cual se promueve la difusión y aplicación del Índice de Progreso Social en El Salvador. Para dar inicio con la presentación, le cedo la palabra a Manuel Sánchez Masferrer, doctor en Economía de la Universidad de Stanford, profesor a tiempo completo de ESEN y coordinador del Centro de Progreso Social. Muchas gracias, Rodrigo. Un placer estar acá esta tarde con todos ustedes. La verdad que nos encanta compartir las diferentes aplicaciones y conceptos relacionados con el Índice de Progreso Social y sobre todo tratar de aportar a construir en nuestro país una cultura de la medición y de toma de decisiones de política pública basadas en información, en datos que nos permitan orientar dónde se requiere la inversión social y la responsabilidad social empresarial en nuestro país. En esta oportunidad, nosotros vamos a hablar de diferentes tópicos. Se trata de una introducción general a la metodología del Índice de Progreso Social y sus aplicaciones y cómo esto puede ayudar a construir una política pública que nos conduzca al desarrollo sostenible. La agenda de esta sesión está dividida en tres partes. En la primera vamos a conversar brevemente sobre la metodología del Índice de Progreso Social, qué es, cuáles son los elementos que lo componen, qué es lo que intenta medir y cómo se diferencia de otras medidas que también existen y que intentan dar una visión del nivel de desarrollo y de bienestar de los países. Luego revisaremos un poquito los datos más recientes del IPS para El Salvador y cómo estos datos nos permiten posicionarnos en el mundo respecto a nuestros logros en términos de bienestar para la población. Y finalmente, quisiera conversar con ustedes acerca de los usos del Índice de Progreso Social en la Política Pública, cómo podemos transformar toda esta información en acciones, en decisiones que conduzcan a una mejora en las condiciones de vida de la población salvadoreña. Así que, bienvenidos. Es un gusto ver además muchas caras conocidas entre la audiencia. Un saludo para todos. Y bueno, comencemos con nuestra conversación de esta tarde. Como ya mencionaba Rodrigo, el Índice de Progreso Social fue lanzado en el año 2014 por el consorcio Social Progress Imperative como una forma de responder a una necesidad que ya se había planteado en diferentes oportunidades sobre el deber de medir cosas que realmente importaran para la población. Llevamos décadas enfocándonos en indicadores puramente macroeconómicos como el PIB. Y si bien esa medición es muy importante porque nos dice cuánto crece la capacidad productiva de un país, no nos indica cuál es el nivel de bienestar de la población, cómo ese PIB se reparte, cómo se traduce en políticas públicas y en bienestar social para que las personas puedan vivir una vida plena, una vida donde puedan desarrollar su potencial. Entonces, esta demanda que fue más fuerte en la década de los 2000 y donde se produjeron diferentes reportes y cumbres de presidentes y que desembocó en el famoso reporte de la Comisión Sarkozy, al final fue un llamado a que la comunidad académica y la empresa privada y todos aquellos que de alguna manera se interesan en el bienestar social, produjeran medidas más útiles para la toma de decisiones. En El Salvador, la Fundación Poma se alió inmediatamente a esta iniciativa. De hecho, una institución académica centroamericana, el INCAE, fue parte de las instituciones que dieron nacimiento a este índice. Y la Fundación Poma, pues en El Salvador, dijo, nosotros tomamos la responsabilidad de difundir y de aplicar esta medición en nuestro país y ser parte de este consorcio global de diferentes organizaciones que trabajan por promover, como decía, esta cultura de la medición y de enfocarnos en lo que importa, no solo en la economía, sino en el bienestar de las personas. Y eso es lo que define la personalidad del IPS. Es un índice que se concentra en los resultados sociales y ambientales de un país. Nos permite saber cómo una sociedad es capaz de satisfacer, primero, las necesidades básicas de sus ciudadanos, de darles herramientas para construir un proyecto de vida valioso y de permitirles vivir en un contexto de libertad donde puedan alcanzar su pleno potencial. Esos son, yo diría, los tres grandes ejes del Índice de Progreso Social y que se traducen en las tres dimensiones que vamos a ver más adelante, donde se enmarcan los diferentes indicadores que componen el índice. Así que la filosofía es, no queremos meter acá el PIB, no queremos meter acá la inflación ni las exportaciones, eso ya se mide y se mide muy bien, pero se nos había olvidado medir cómo viven las personas. Una asociación de manera muy imperfecta con índices como el Índice de Desarrollo Humano, que fueron pioneros, pero que tienen muy pocas medidas dentro de ellos y de hecho mezclan el PIB con otras medidas sociales. Entonces, como decía, con estas iniciativas que se dieron en la década de 2000, en particular ese informe de la Comisión Sarkozy, fue ya claro que había que medir diferente el progreso de los países. Aparecieron varios libros y textos e informes que hacían ver la necesidad de medir algo diferente. Acá copio dos portadas de los textos que surgieron en esa época, ustedes los pueden ver acá, un libro de tres economistas muy conocidos que participaron en la elaboración del reporte de la Comisión Sarkozy, Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fittussi. Ellos fueron las mentes maestras, digamos, detrás de ese reporte que mostró al mundo la necesidad de tener nuevas formas de medir lo que se estaba haciendo en términos de bienestar social. También dos de esos autores, junto con Martín Durón, desarrollaron el otro libro que ven ustedes ahí, Measuring What Counts, que básicamente nos dice que tenemos que empezar a medir lo que importa. ¿Y qué es lo que importa? Esa es una excelente pregunta, ¿no? Nos importan muchas cosas como seres humanos, nos importan nuestras libertades, nos importa satisfacer nuestras necesidades básicas, nos importa tener buena salud, buena educación, una vivienda decente, acceso a internet, que hoy día es uno de los servicios básicos también. En fin, hay tantas cosas que son relevantes que fue realmente difícil definir un índice que lo capturara todo. Sin embargo, en 2014, en 2013, se hace una versión beta del índice de progreso social y en 2014 se lanza la versión oficial que fue el producto de diferentes ensayos, de diferentes intentos de producir un índice sólido y esto combinó talentos de diferentes instituciones académicas, profesores de Harvard y MIT y también el equipo técnico del INCAE que contribuyó grandemente a la elaboración de esta medición de bienestar. Hoy día existe este consorcio llamado el Social Progress Imperative donde un número muy grande de instituciones, de fundaciones, de asociaciones participan con la idea de promover esta cultura a nivel global y tener un impacto tanto en que la inversión social de las empresas privadas y de las ONGs se oriente adecuadamente, como que también los gobiernos reconozcan cuáles son las necesidades más importantes de la población y orientan recursos hacia ella. No es una organización de corte partidario ni político, sino que intenta generar información que sea útil para que todos aquellos que toman decisiones puedan tomar mejores decisiones y así generar mayor bienestar en la población de sus países. En El Salvador, la Fundación Poma y ESEN son parte de este consorcio y vemos ahí un montón de logos de diferentes instituciones desde empresas muy grandes como la Coca-Cola, Cargill, Amazon, fundaciones privadas como la Fundación Skoll, Avina, y empresas de consultoría como Deloitte, etcétera, etcétera. En diferentes países del mundo están tratando de hacer que estas mediciones se conozcan y tengan influencia en la política pública. Pero lo importante acá es que intentamos no perder de vista lo fundamental que es basarnos en información sólida, en información verificada que nos permita reconocer cuáles son las necesidades más urgentes de las poblaciones en diferentes países del mundo, quiénes lo están haciendo bien y quiénes necesitan invertir mejor en los aspectos sociales. Para ver un poquito mejor qué es esto del Índice de Progreso Social, qué es el IPS, es una medida que de hecho se revisa cada año. Cada año hay pequeñas mejoras, pequeñas modificaciones en el índice, pero la idea es que nos permita comparar en el tiempo y entre países para de esa manera poder decir cómo se encuentran diferentes regiones, diferentes comunidades en términos de progreso social. Y así como se hace un Índice de Progreso Social a nivel internacional, vamos a ver más adelante que podemos construir también este tipo de marcos de medición para comunidades locales, para proyectos desarrollados por empresas o por ONGs. Pero el IPS se basa en una estructura donde hay tres cajas, tres grandes dimensiones que llamamos necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades. Dentro de esos tres grandes títulos se colocan cuatro componentes, cuatro unidades, digamos, donde se colocan indicadores relacionados, por ejemplo, con nutrición y asistencia médica básica, con cobertura de agua y saneamiento, con calidad de la vivienda, con la seguridad de las personas, con el acceso a conocimientos básicos, acceso a salud y bienestar avanzadas, la sostenibilidad del ecosistema, acceso a información y comunicaciones, libertades y elecciones personales, derechos, tolerancia e inclusión y acceso a la educación superior. Estos son los 12 componentes que están incluidos en el IPS. Evidentemente no es una medida perfecta, seguro que cada uno de ustedes nos puede decir, mire, ahí le faltó esto. Pero hay también algunas restricciones, por ejemplo, tenemos que buscar indicadores que están disponibles para todos los países, si no, no vamos a poder hacer comparaciones. Y luego, indicadores que sean validados internacionalmente, que tengan una metodología sólida y que por lo tanto podamos usar de manera confiable. Entonces, nos gustaría tener más información, pero también hay restricciones en cuanto a la disponibilidad de información. Y por eso es que también hace 30 años no habría sido posible desarrollar este índice, porque no había suficientes datos para todos los países del mundo. Hoy día, sin embargo, hay mucha más información, y el reto es hacer sentido de todo ese mar de información en el que estamos sumergidos. Así como las redes sociales, el internet nos bombardean día a día, también en términos de las estadísticas que los países producen, hay una cantidad ingente de datos que nosotros debemos procesar y sobre todo poder utilizar para tomar mejores decisiones en el día a día. Y eso es justamente lo que el IPS intenta hacer. Muy bien. Ahora, esta es la estructura básica del IPS. Tres grandes dimensiones y 12 componentes. Pero dentro de cada uno de esos 12 componentes puede haber 3, 4, hasta 5 indicadores que tratan de capturar lo que está sucediendo con respecto a ese tema en cada país. Por ejemplo, en nutrición y asistencia médica básica, nosotros vamos a ver indicadores relacionados con la desnutrición, relacionados con el peso y la talla de los niños y niñas, y con aspectos también relacionados con la salud, como la cobertura de vacunación. Vamos a ver esos en un momento. Pero antes, como decía, en términos de la construcción del IPS, lo que buscamos es tener información robusta, información sólida, generalmente que proviene de fuentes internacionales comparables. Es decir, datos que han sido estandarizados para asegurar que son comparables entre países. Muchos de estos provienen de las agencias de Naciones Unidas que se encargan de recopilar datos a nivel internacional, agencias como UNESCO, como el Banco Mundial, o de proyectos de investigación internacional que nos permiten medir algunos aspectos que todavía los organismos multilaterales no cuentan con información suficiente. Por ejemplo, el goce de los derechos personales, de los derechos políticos, de la libertad de expresión. Entonces, ahí como proyectos como VDEM, Variedades de la Democracia, no sé si han escuchado de este proyecto, o Transparencia Internacional, aportan algunos indicadores también al índice. Y una vez, uno tiene elegidos los indicadores que van a formar parte del IPS, este es un trabajo que requiere mucho pensamiento y examinar diferentes opciones. Finalmente, estos indicadores se convierten a una escala de 0 a 100 para que los podamos sumar. Y luego, se usan métodos estadísticos para definir los pesos que cada uno de estos indicadores va a tener en el IPS y se calcula cómo anda cada país del mundo en estos indicadores. Y vamos a ver más adelante que esto también se puede hacer dentro de un mismo país, a nivel de municipios, de departamentos, de regiones, o se puede hacer incluso en comunidades, donde yo puedo ver cómo una particular comunidad ha ido mejorando en el tiempo gracias a la intervención de una empresa o de un proyecto social. Muy bien. A diferencia de otras medidas que hay por ahí, el IPS decidió centrarse sistemáticamente en indicadores sociales y no en los macroeconómicos. Y yo soy economista, así que para mí es un poco difícil decir eso, pero la verdad es que no es que digamos que son malos o innecesarios, sino que ya existen y por lo tanto no es necesario volverlos a procesar o volverlos a evidenciar. Ya tienen suficiente atención, pero todavía no hay suficiente atención en los indicadores sociales. Todavía le damos más peso a que el PIB creció o no creció, a que la cantidad de niños que van a la escuela aumentó o disminuyó. Y eso probablemente no debería ser así. Porque si bien lo que pasa con el PIB es importante para ver si este año vamos a vender más o menos, temas como la salud o la educación nos van a afectar por décadas. Entonces quizá hemos estado utilizando mal las prioridades de la política social y enfocándonos en cosas de muy corto plazo cuando deberíamos haber estado pensando realmente en el bienestar y en la inversión en la gente para el largo plazo. Los datos del IPS son abiertos. Aquí hay total transparencia de información. Ustedes pueden meterse a la página del índice de progreso social y ver cuáles son esos datos, cuál es la fuente, cómo fueron procesados, que es también algo que nos gusta promover. Una cultura de datos abiertos y transparentes de modo que todos nosotros sepamos qué es lo que está pasando y de dónde sale esta información. Y bueno, como decía, combinamos información de diferentes elementos, condiciones de vida, educación, salud, medio ambiente y elementos relacionados con las libertades y derechos para construir una imagen más o menos completa de qué consiste una vida libre y digna en una sociedad como la nuestra. Entonces, es una aspiración y como decía originalmente Amartya Sen, lo que al final nosotros creemos que es el desarrollo humano es que las personas sean capaces de alcanzar su pleno potencial. Y eso implica que cada uno de nosotros pueda hacer aquello donde cree que es bueno y tener una vida digna, una vida segura que le permita alcanzar y dar lo máximo que puede dar de sí. Entonces, esta aspiración tan noble, el IPS busca aportar información que permita que nos acerquemos un poco a ese ideal. A pesar de todos los retos y de todas las dificultades que hay en el mundo moderno, estamos en ese momento en una situación de conflicto internacional, de alza de los precios, de inflación y además de retos locales como la inseguridad. Pero dentro de todo este contexto tan retador es necesario que no perdamos de vista lo fundamental, que es la construcción de bienestar para las personas para el futuro cercano. Así que bueno, después de esta breve introducción a que es el IPS y seguro que a ustedes les van a quedar muchas preguntas sobre esto, al final de la sesión vamos a tener una parte de preguntas y respuestas. Ustedes van a poder interrogarnos sobre algo que no les haya quedado claro o que quisieran comentar. Bien, entonces, en una segunda parte me gustaría a mí detenerme un poquito, pero no demasiado tiempo, sobre los resultados globales del IPS que se presentaron a finales del año pasado y que nos dan la foto más reciente de cuál es la situación de los diferentes países del mundo en términos de bienestar. Esos datos corresponden en su mayoría a lo que estaba pasando justo antes o durante la pandemia y por lo tanto nos permiten como tener un punto de partida para que analicemos después cómo los países han respondido, cómo los países han actuado frente a los retos que impone esta misma pandemia. Entonces, en el IPS 2021 podemos ver ya algunos impactos en términos de salud, en términos de acceso al mercado laboral de lo que estaba ocurriendo ya en 2020 durante la pandemia. En 2021, como en años anteriores, el mundo todavía mostró ciertos avances y eso es notable que a pesar de todas las dificultades relacionadas con la pandemia hubo algún grado de avance, pero ese avance se ha hecho más lento como es de suponer y además es muy desigual mientras que hay países que progresan rápidamente, hay otros países que ya no están avanzando en sus indicadores sociales y eso es algo preocupante, ¿no? De hecho, una de las tendencias que vemos en todo el mundo, en muchos países del mundo, es que ciertos indicadores que están vinculados con los derechos y las libertades han mostrado cierto retroceso y eso es algo que desde la perspectiva de la democracia liberal y del hecho de que podamos disfrutar de esas libertades que nos permiten llegar a nuestro propio proyecto de vida pues es algo preocupante y algo en lo que deberíamos todos tomar cartas. El informe 2021 además puso un énfasis especial en la sostenibilidad ambiental porque es cierto que el mundo se acerca a un punto de perturbación significativa de los sistemas climáticos que va a hacer que seamos más vulnerables a todos los fenómenos climáticos extremos como sequías inundaciones subida del nivel del mar en algunos casos entonces esto es algo sobre lo que es necesario seguir llamando la atención la necesidad de buscar un modelo de desarrollo que sea más sostenible en el tiempo. Algo que nos muestra el IPS a nivel de comparación global de todos los países es que hay ciertos modelos de desarrollo que han llegado a tener un elevadísimo nivel de progreso en todos los indicadores que son parte del IPS en particular los países escandinavos y del norte de Europa países como Canadá Australia Nueva Zelanda y Japón muestran los mejores niveles de progreso social y esto no corresponde necesariamente a los países más ricos del mundo de hecho por ejemplo Estados Unidos generalmente tiene un ingreso per cápita y una producción muy superior de todos estos países que están mencionados acá pero no logra niveles de progreso social tan altos así que no se trata solo de ser un país rico sino también de saber invertir adecuadamente los recursos que genera la economía en promover el bienestar de las personas en esos lugares en 2021 los países que encabezaban el ranking global pues fueron Noruega Finlandia y Dinamarca que no es sorpresa pero porque estos países tienen años haciendo una política social muy activa muy intensa son países que combinan una buena producción un sector empresarial muy sólido con una política social muy generosa que permite que sus ciudadanos gocen de buena salud de buena educación de vivienda adecuada y de un conjunto de servicios básicos que garantizan una vida digna para la inmensa mayoría de sus ciudadanos ahora bien no todos los países del mundo nos encontramos en una situación como la de los países nórdicos y en realidad en el IPS solemos separar al mundo en seis grandes bloques que corresponden a nivel de progreso social alto medio alto medio bajo bajo etc entonces lo que es notable por ejemplo en América Latina es que también hay modelos de desarrollo que han logrado ir más allá de lo que suele ser el promedio en nuestra región por ejemplo países como Chile y Uruguay no es sorpresa que estén ahí porque son también los países más ricos de la región los países que tienen el ingreso per cápita más alto y han logrado ya un nivel estar en el nivel 2 comparable a varios países europeos e incluso a Estados Unidos pero también hay un país que con un ingreso per cápita más bajo que el de Chile o de Uruguay ha logrado un progreso social extraordinario y ese es Costa Rica una nación centroamericana que también tiene una tradición de décadas de inversión social que ha rendido sus frutos y que a pesar de que la economía de Costa Rica pues tenga sus retos como el déficit fiscal o el crecimiento económico si ha logrado una mejora significativa en los niveles de bienestar de su población así que eso es algo también que vale la pena estudiar y en alguna manera copiar de alguna manera inspirarnos en ese modelo de desarrollo para promover el bienestar de nuestra propia población si uno lo ve en el mapa esta es la situación del progreso social en el mundo los colores más oscuros corresponden a un mayor progreso social y vemos que esos son los países escandinavos que ya mencionábamos algunos adicionales como Alemania Suiza Austria Irlanda Canadá Australia Nueva Zelanda y luego en el segundo bloque pues está el resto de países europeos como Francia Italia Gran Bretaña y países como Estados Unidos Chile Uruguay Argentina y Costa Rica que también tienen como un nivel de progreso social alto El Salvador está en un nivel medio bajo en el bloque 4 no sé si lo ven ustedes ahí es decir como en la medianía de la tabla no tenemos un nivel de progreso social muy bajo como el de algunos países de África subsahariana pero también estamos todavía lejos del promedio latinoamericano estamos bastante más abajo que el promedio de las naciones de América Latina por ejemplo países como Colombia Perú Ecuador Paraguay México gozan de niveles de progreso social superiores a los que tiene El Salvador esos son los rankings ya una selección de los rankings porque no mostramos aquí los 168 países sería muy grande pero ahí está por ejemplo la lista de los 10 primeros que son todos ellos países ricos que han sabido invertir esa riqueza en promover el bienestar social de la población el bloque 2 muestra algunos países que son muy ricos como Estados Unidos pero que han tenido menos éxito en promover el progreso social de sus ciudadanos y luego algunos países latinoamericanos como Chile Costa Rica Uruguay Argentina que también muestran niveles elevados de progreso social en el bloque 3 encontramos algunos otros países latinoamericanos en el bloque medio alto Panamá Ecuador Perú como les mencionaba y en el bloque 4 que es el del Salvador progreso social medio bajo estamos ahí en niveles como similares a los de China o Arabia Saudita Arabia Saudita llama mucho la atención porque es un país muy rico con un ingreso per cápita muy elevado debido a que tiene mucha producción de petróleo sin embargo esta riqueza no se invierte en su población y por lo tanto alcanza niveles de progreso social incluso inferiores a los de un país como el nuestro que no tiene esa riqueza de recursos naturales en América Latina pues el Salvador todavía está por encima de países como Nicaragua Honduras y Guatemala que es el país de toda América Hispanoamérica que tiene el menor nivel de progreso social como les decía en el año 2021 el Salvador ocupó la posición 103 de 168 países así que hemos ido incluso a lo largo de los años bajando un poquito en el ranking porque otros países han progresado más rápido que nosotros El Salvador ha tenido algunos avances pero otros países han avanzado más rápido en la última década bien como decía el IPS tiene 53 indicadores y eso es demasiada información para poderla presentar hoy por lo tanto uno puede presentar los puntajes promedio de los indicadores dentro de cada uno de los componentes es decir en esos 12 componentes de los que hablábamos está compuesto el índice y vemos que el mundo en particular pues muestra mejores niveles en términos de las necesidades básicas que varios países han logrado ya de alguna manera satisfacer completamente necesidades muy básicas como el acceso a electricidad a agua aunque algunos temas como la seguridad todavía son hay una brecha importante fundamentos del bienestar sobre todo se refiere a educación salud y medio ambiente y en ese caso si vemos brechas importantes sobre todo en términos de salud y también de calidad del medio ambiente que incluso se ha deteriorado a lo largo de los años con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y quizás donde el mundo rankea peor así a nivel de promedio global es en la parte de las oportunidades sobre todo en la tolerancia e inclusión donde todavía hay muchos países donde los derechos de las minorías no son respetados no son validados por ejemplo los derechos de las mujeres no están a la par de los derechos de los hombres así como de minorías étnicas o la diversidad sexual y por último el acceso a educación superior pues también muestra brechas importantes entonces ¿cómo está el salvador dentro de todo esto? ¿cómo nos ubicamos a nivel global? bueno como les decía el salvador está en la posición 103 de 168 países eso no es tan bueno indica que podemos mejorar de hecho durante la última década bajamos de la posición 91 a la 103 no porque hayamos empeorado en promedio sino porque como decía otros países han avanzado más rápido de hecho el puntaje del salvador mejoró de 61.9 a 64.25 en la década pero otros países pues iban más rápido que nosotros así que en términos del ranking hemos ido descendiendo un poco a pesar de que ha habido mejoras en el país ahora nos gusta presentar la información del IPS más que en términos de los puntajes que ustedes nos pueden consultar en la página web del índice de progreso social nos gusta presentar lo que llamamos el semáforo o la tarjeta de notas del progreso social de cada país y eso significa que presentamos los indicadores de los diferentes componentes de cada dimensión del índice de progreso social y le colocamos un color para señalar si el país está mejor que lo esperado eso sería un color verde igual que lo esperado dado su nivel de ingresos eso sería el color amarillo o peor de lo que le corresponde según su nivel de ingresos y eso se señala con el color rojo entonces por ejemplo el salvador en términos de los indicadores de nutrición y atención médica básica presenta valores que son como lo que uno esperaría para un país de nuestro nivel de riqueza la tasa de desnutrición del 8.9 el retraso de talla del 9.6% de los niños y niñas esos son indicadores que son similares a los de los otros países que tienen nuestro nivel de riqueza que andan ahí por el mismo PIB per cápita de El Salvador aquí no vemos verdes lamentablemente El Salvador no está mejor que lo que uno esperaría en ninguno de estos indicadores vamos a ver que en otras dimensiones puede que sí pero sí hay algunos rojos o sea que estamos peor de lo que uno esperaría para un país de nuestro nivel de riqueza y eso es en el acceso a saneamiento todavía tenemos muy baja cobertura de saneamiento o sea de alcantarillado de sanitarios adecuados y como pues podemos suponer también en la parte de seguridad donde aquí son datos de 2019 para aclarar donde toda la tasa de homicidios puede ser todavía bastante alta 47 por cada 100 mil habitantes y además muchas muertes relacionadas con accidentes de tránsito esa es una realidad que quizás no escuchamos todos los días pero que El Salvador es uno de los países más mortales en términos de accidentes de tráfico y es algo en lo que deberíamos también tomar acción la percepción de criminalidad de que uno lo pueden asaltar etcétera es altísima en el país entonces esas cosas nos hacen aparecer por debajo de lo que se esperaría para un país de nuestro nivel de riqueza en cuanto a la parte de fundamentos del bienestar tenemos también algunos indicadores en rojo pero aquí aparecen algunos en color azul que señalan que estamos un poquito mejor de lo esperado en esta visualización en vez de verde se utilizó azul para señalar aquello donde estamos mejor de lo que uno creería y eso por ejemplo es en el acceso a gobierno en línea El Salvador ha mejorado bastante en los últimos años esperanza de vida de las personas que han llegado a los 60 años es relativamente buena en El Salvador y todavía la mortalidad por enfermedades no transmisibles es más baja que en otros países pero por supuesto también tenemos algunas falencias una que me preocupa mucho a mí es en educación tenemos muy poco acceso a educación de calidad en eso aparece muy bajo con posición 152 y en la matrícula en la escuela primaria que ha bajado en la última década y eso es algo que también preocupa aparecen otros rojos ahí sobre todo en la parte de calidad del medio ambiente y una también en acceso a información y comunicaciones finalmente en la parte de libertades y oportunidad que es la que se muestra acá aunque El Salvador tiene buenos indicadores en la parte de los derechos políticos y los derechos de propiedad para las mujeres que en El Salvador son bajo la ley iguales a los de los hombres no así en otros países si hay algunas partes donde aparece rojo es decir que estamos por debajo de lo que uno esperaría para nuestro país por ejemplo en temas como el acceso a la justicia el acceso a la justicia es lento y complicado en El Salvador una elevada incidencia del matrimonio temprano o del embarazo adolescente también de jóvenes que no están estudiando ni están trabajando que tienen una carencia laboral muy fuerte y eso es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad las pocas oportunidades laborales para los jóvenes y también el acceso al poder político hay una gran brecha entre hombres y mujeres entre quienes detentan cargos políticos y también en términos de posición socioeconómica es muy difícil para una persona de bajos ingresos acceder al poder político y por último en la parte de investigación académica El Salvador todavía no tiene universidades que se posicionen alto en los rankings internacionales en términos de la producción académica nos hace falta mucha inversión para que nuestras universidades puedan subir de nivel y generar investigaciones a nivel internacional entonces bueno hay mucha información acá son 53 indicadores y los invito encarecidamente a que visiten la página web del índice de progreso social y puedan explorar con calma con detenimiento los diferentes indicadores y ahí uno puede comparar por ejemplo El Salvador con otros países podemos ver con respecto a Guatemala Costa Rica qué cosas nosotros tenemos mejor y en cuáles estamos rezagados con respecto a esos otros países eso es un resumen de lo que les acabo de comentar donde El Salvador aparece mejor y donde El Salvador está un poquito atrás a mí como decía me preocupa mucho por ejemplo que tengamos rezago escolar bastante grande que la calidad de la educación sea inferior a la que vemos en países de nuestro nivel de ingreso que la educación superior todavía no tenga un nivel internacional y que haya deficiencias que vienen de años pero que todavía no se han podido solucionar en temas de acceso a agua y sobre todo acceso a saneamiento por otro lado pues hay algunos aspectos positivos como decíamos relacionados con la esperanza de vida de los adultos mayores y la mortalidad por enfermedades no transmisibles en términos de medio ambiente El Salvador también aparece con algunas deficiencias y eso no es de sorprender porque somos un país pequeño y bastante deforestado hay muy poca protección muy pocas áreas protegidas porque somos un país densamente poblado en el que ya no hay espacios sin cultivar o sin utilizar y además pues contaminación por plomo que viene de épocas donde la gasolina contenía plomo y también de industrias de reciclaje de baterías que contaminan significativamente luego hay algunos indicadores relacionados con libertades y derechos que se han ido deteriorando en la década es un proceso de varios años por ejemplo la censura de los medios la libertad de expresión el acceso a la justicia y la igualdad de poder político esos son temas que o bien El Salvador no ha podido solucionar o se han deteriorado en los últimos años en los últimos 5 años y finalmente algunos indicadores que son estructurales pero que también es importante poder solucionar por ejemplo la elevada incidencia de las uniones adolescentes y del embarazo adolescente y el elevado porcentaje de jóvenes que están fuera de la escuela pero que no están trabajando ni formándose profesionalmente entonces estos jóvenes tienen muy pocas oportunidades y son quienes después se ven forzados a emigrar generando otras dinámicas sociales que no son positivas para nuestro país también podemos analizar cómo El Salvador ha ido cambiando a lo largo de la década en qué cosas ha mejorado y en qué cosas ha retrocedido en las que más ha mejorado el país son por ejemplo temas como el acceso a internet ese ha mejorado en todos los países del mundo porque ha habido más inversión en aumentar la cobertura y en el país ha mejorado aunque quizá no tanto como en otros que han invertido más también ha habido mejoras en términos de tolerancia sobre todo para las personas LGTBI si bien todavía hay mucho por avanzar en esa dirección ha mejorado significativamente con respecto a lo que era hace 10 años la desnutrición se ha reducido y también ha habido mejoras reducciones en las tasas de violencia si lo comparamos con lo que era hace 8 o 10 años luego mejoras más leves en temas de discriminación en temas de la percepción de la corrupción mortalidad infantil y acceso a saneamiento y hay algunas cosas que han caído particularmente las relacionadas con ciertas libertades como la libertad de expresión y la libertad de los medios y la libertad académica también parece haber caído y por otro lado los derechos políticos si bien todavía tienen un puntaje alto ese puntaje se ha reducido comparado con lo que era hace 10 años bueno si vemos a lo largo de la década El Salvador donde más ha avanzado ha sido en la dimensión de los fundamentos del bienestar que es la que aparece en este gráfico con un color naranja mientras que donde ha habido menos progreso es en las necesidades básicas en la parte azul oscuro que se muestra al fondo y el progreso en la dimensión oportunidad se dio sobre todo en los primeros años de la década entre 2011 y 2014 y luego se ha mantenido más o menos estable y eso es quizá el mensaje fundamental en términos de progreso social para El Salvador veníamos con una trayectoria de mejoras que fueron frenándose y ahí por 2013 2014 el país como que dio un frenazo fuerte y ya hubo muy poco crecimiento muy poca mejora en los indicadores sociales entonces eso es algo que tenemos que volver a abordar y volver a invertir en mejorar la cobertura de la educación en mejorar la cobertura de agua y saneamiento y en recuperar lo que se haya retrocedido en los indicadores de libertades de lo contrario pues vamos a empezar a ver que incluso los niveles de progreso social en El Salvador podrían comenzar a descender en los años venideros entonces aquí como para resumir la discusión anterior El Salvador en realidad ha mejorado en la gran mayoría de indicadores en 42 de los 53 pero hay 11 donde eso no ha sido cierto y aquí se se listan todos ellos y yo los agruparía en dos grandes categorías los que están relacionados con educación y los que están relacionados con libertades y con derechos no con equidad entonces podemos ver ahí la lista de esos indicadores pero se resumen en esos dos y el tema de la accesibilidad de la vivienda que también se ha hecho cada vez más cara y por lo tanto fuera del bolsillo de las posibilidades de muchos salvadoreños que ya no tienen los recursos para adquirir una vivienda formal ahora ¿cómo nos comparamos con el resto de la región? para ir terminando ya esta parte de la discusión de los indicadores bueno aquí hay un gráfico que nos dice ¿qué posición ocupa El Salvador entre los 18 países de América Latina? en términos del IPS promedio somos la posición 15 o sea de esos 18 países de la región nosotros somos el 15 estamos ahí en la cola solamente por encima como decía de Nicaragua Honduras y Guatemala que son países vecinos que tienen niveles ligeramente inferiores a los de El Salvador ahora en algunas dimensiones como seguridad y medio ambiente ocupamos el último lugar somos el país que tiene los peores valores en términos regionales en ese componente mientras que por ejemplo en vivienda ocupamos la quinta posición y eso se debe sobre todo a que El Salvador tiene ya una cobertura de electricidad muy amplia y que pues se ha ido reduciendo el déficit en términos de los materiales con los que están hechas las viviendas otro indicador donde El Salvador está un poquito mejor que lo que uno esperaría dada esta posición que ocupa a nivel global es en nutrición y cuidado médico básico temas relacionados con desnutrición con retraso de peso y talla El Salvador está un poquito mejor en relación al resto de componentes y también en salud y bienestar como decíamos sobre todo porque hay algunos indicadores como la la expectativa de vida para personas de 60 años y más o la mortalidad por enfermedades no transmisibles que ocupan valores superiores a lo esperado para un país de nuestro nivel de ingresos en el resto de componentes andamos por donde se esperaría en la posición 15 14 16 en educación en la 17 y esto es bastante preocupante y en agua y saneamiento también en la 17 así que hay algunas algunas áreas donde El Salvador necesita ponerse al día por lo menos para ocupar el lugar que pareciera corresponderle a nivel de la región no estar peor que Guatemala Honduras y Nicaragua en esos indicadores y a mí me gustaría ver en particular inversión en esos temas en temas de conocimiento básico en temas de agua y saneamiento y también en el tema medioambiental que ha sido históricamente muy descuidado en nuestro país y por supuesto que hay otros muchos otras áreas donde es necesaria la inversión pero aquí es donde es particularmente notable la brecha que tenemos con otros países una nota solamente para que ustedes estén al tanto es que aquí hay datos que corresponden a 2020 y datos que corresponden a 2019 porque no siempre los organismos internacionales que publican las estadísticas los actualizan con respecto al año anterior entonces algunos indicadores de salud y educación todavía no tienen el efecto de la pandemia mientras que los de derechos y libertades sí tienen el efecto de la pandemia y como recordamos 2020 fue el año de la cuarentena todos los países sufrieron algún tipo de cuarentena algún tipo de restricciones y esos indicadores se deterioraron durante ese momento asimismo como la actividad económica como la economía cayó tanto en 2020 probablemente el próximo año vamos a ver una caída en los indicadores que tienen que ver con el acceso a alguna fuente de ingresos bien vamos entonces a la última parte de esta de esta conversación de esta clase que es bueno y para qué me sirve todo esto de qué me sirve tener todo ese montón de información más allá de saber que el salvador no está muy bien ranqueado y que tenemos ahí lagunas importantes en educación y en agua y saneamiento etcétera etcétera bueno porque esto nos sirve para orientar la política pública y de hecho cuando nosotros vemos que existen estas brechas importantes en ciertos sectores automáticamente nosotros podemos decidir que es necesario realizar inversiones adicionales en ellos por ejemplo parece bastante evidente que hay una necesidad de reforzar la inversión en educación en el país sobre todo en revertir la tendencia a que haya más deserción en la escuela primaria y aumentar la cobertura de la escuela secundaria en promover la calidad de la educación superior para que realmente dé oportunidades laborales a las personas en aumentar la cobertura de saneamiento porque eso es algo que si bien no parece tan tan visible es algo que afecta muchísimo a la salud de las personas entonces esos atrasos esas brechas que nosotros podemos identificar son oportunidades para invertir son áreas donde existe una necesidad y por lo tanto debieran asignarse recursos a esas áreas de inversión social y eso nos lleva a pensar bueno que socios podemos tener acá como nosotros podemos expandir significativamente la cobertura de sanitarios adecuados en el país eso es algo que está dentro de nuestros medios que se puede realizar y que otros países han hecho con recursos limitados como podemos recuperar a que todos los niños y niñas vuelvan a la escuela primaria sobre todo después de la pandemia que muchos niños no se matricularon en primer grado y que los papás decidieron esperar a que pasara el cierre de la escuela para matricularlos como podemos evitar que se rezaguen más que vuelvan a la escuela o que se metan a la escuela por primera vez que aprendan a leer porque de lo contrario van a tener muy pocas oportunidades en la vida si no logran adquirir un nivel educativo mínimo que en nuestro país ya es por lo menos haber completado la educación secundaria entonces eso es lo primero tenemos brechas y las podemos identificar y podemos dedicar recursos a ellas investigarlas más a fondo encontrar socios y diseñar proyectos que realmente contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas en esas áreas por otro lado otra de nuestras contribuciones sobre lo que nosotros queremos promover es esa cultura de la medición se ha dicho que lo que no se mide no importa y esto es muy duro porque hay un montón de cosas muy valiosas y muy importantes que no se pueden medir pero lo cierto es que en la política pública que está amarrada por marcos de indicadores por proyectos de cooperación y préstamos internacionales que se basan en estos indicadores para decidir dónde colocar los recursos es cierto que aquello de lo que no tenemos datos no nos permite señalar la necesidad de invertir en eso así que incluso en áreas donde tradicionalmente no ha habido mediciones como por ejemplo el bienestar subjetivo hoy día se intenta medir para poder llamar la atención sobre la importancia de esas necesidades por ejemplo uno de los temas que yo leía hace poco y que investigué también es la prevalencia de temas emocionales entre los jóvenes después de la pandemia ese encierro esa falta de interacción social ha tenido efectos muy dañinos en la juventud y solo cuando nosotros tenemos datos y me dicen mira el 20 el 30% de los jóvenes están manifestando algún cuadro de depresión o ansiedad es que podemos decidir esto es algo prioritario no podemos dejar que una generación entera sufra estos problemas y hay que dedicar recursos así que si tenemos los datos sabemos que hay que actuar y podemos comenzar a pensar qué es lo que hay que hacer no hay garantía de que realmente se haga algo tiene que haber voluntad pero sin los datos es muy difícil identificar las necesidades y eso implica también que si nosotros nos enfocamos en los datos equivocados pues realmente podemos estar dañando el bienestar de las personas y eso probablemente pasó un poquito en la década de los años 90 y 2000 o no tan poquito que la política pública se enfocó exclusivamente en los indicadores macroeconómicos en la estabilidad macroeconómica que no digo que no sea importante es muy importante es vital para que los países puedan seguir creciendo pero no es el único objetivo de la política pública con los datos adecuados nosotros vamos a reconocer que hay más objetivos y que hay que balancear un conjunto de intereses que implican necesariamente algún grado de inversión social y que no solamente los gobiernos están a cargo de esta inversión muchas veces los agentes privados las fundaciones las empresas pueden hacer contribuciones muy valiosas cuando saben cuáles son las brechas que hay que poder cubrir y eso es también parte de nuestra labor poder construir coaliciones poder construir asociaciones que colaboren a mejorar significativamente las condiciones de vida en algunos de los aspectos que se miden en el IPS yo diría que dentro de todos los índices que hay en el mundo el IPS tiene una cobertura bastante excepcional bastante buena de las diferentes dimensiones del bienestar y sobre todo es un índice que está abierto a mejoras por ejemplo hace 10 años no se contemplaba incluir ningún indicador de mercado de trabajo pero la verdad es que para las personas el trabajo no es solamente una forma de obtener ingresos es también una forma de obtener dignidad y respeto y valoración en la sociedad y por lo tanto eso debería estar incluido en aquellos indicadores que muestran que nivel de bienestar tenemos así que hoy día el IPS ya considera indicadores de mercado laboral porque toda la gente que participa de este consorcio ha tenido la apertura mental para decir bueno, sí saben que eso también es importante entonces va mejorando en el tiempo y cubrimos ahora áreas diversas que son en realidad el corazón de la política social educación desde la preescolar hasta la universidad salud desde el nacimiento hasta la vejez de las personas seguridad trabajo medio ambiente equidad e igualdad no de discriminación acceso a la justicia derechos políticos derechos sociales todo esto está representado en el IPS así que si bien no es perfecto y habrá cosas que se quedan fuera cada vez es más amplio y cubre más aspectos del bienestar de los países al mismo tiempo que intenta ser viable y poderse medir porque a mí de nada me sirve un índice que tiene 300 indicadores que solo están disponibles para 10 países no voy a poder comparar nada con eso entonces el IPS nos permite diagnosticar nos permite evaluar que también lo han hecho países pero también regiones o localidades más allá del crecimiento económico y de esas variables financieras que son tradicionales ahora bien como le digo el IPS no es solo una medida internacional sino que también se puede adaptar a nivel local aprovechando los datos que están disponibles a ese nivel por ejemplo en un país a nivel de municipios o en las comunidades que son intervenidas por una empresa o por un proyecto social y eso así podemos nosotros poder tener una mirada más territorial más desagregada de cómo está el bienestar social en diferentes regiones de un país o territorio de esa manera podemos ver cuáles han sido las prioridades de política social a nivel local podemos construir líneas de base de cómo estaba una región antes de determinada intervención y así dar seguimiento a las mejoras y los cambios que van ocurriendo y sobre todo al tener esta visión amplia de todo lo que pasa en la comunidad también podemos nosotros ir y decir miren también estos otros indicadores se están moviendo no estaban dentro de lo que nosotros creíamos al inicio que íbamos a impactar pero miren también se mueven y es algo que vale la pena indagar y tal vez hay complementariedades hay sinergias que se producen en esta intervención ejemplos de estas aplicaciones ya se están usando en diferentes lugares uno que es muy notable es que la Unión Europea hace un par de años decidió comenzar a usar el IPS para asignar lo que ellos llaman los fondos estructurales y de inversión un conjunto de fondos que la Unión Europea asigna para las regiones más vulnerables las regiones que tienen más rezados para contribuir a la inversión social en esas regiones algunos países tienen ya mapas del IPS a nivel municipal a nivel territorial y vamos a ver un par de ejemplos y también empresas privadas como Coca-Cola como Cargill han utilizado el IPS para orientar las prioridades de inversión de sus proyectos de responsabilidad social empresarial reconociendo bueno cuáles son las brechas más importantes en un territorio y cómo podemos darle seguimiento a la mejora en las condiciones de vida de estas poblaciones y esto pues es mucho más creíble mucho más transparente que tener mediciones propias que pueden manipularse más fácilmente y por lo tanto va a ser más difícil convencer a otros de que estamos haciendo un buen trabajo en ese territorio aquí hay tres mapas de progreso social que se han producido en los últimos años el primero es el mapa municipal de progreso social de Costa Rica Costa Rica tiene mapeados a sus ochenta y tantos municipios o cantones como ellos le llaman en términos de progreso social y ahí pueden ver ustedes tres colores rojo para los que tienen un nivel de progreso social más bajo amarillo para los que tienen un nivel medio y verde para los que tienen un nivel alto la comunidad la región de Buenos Aires también la comunidad urbana el conurbado de Buenos Aires que es muy grande con muchos millones de habitantes también tiene su propio mapa de progreso social donde podemos ver aquellos barrios o suburbios que tienen un nivel de progreso social más bajo y uno más alto y podemos ver ahí justamente un patrón donde aquellos que están más alejados del centro pues también muestran menores niveles de progreso social y por último en Estados Unidos tenemos también el índice de progreso social de California donde cada condado tiene su propio su propia tarjeta de notas su propia medición de IPS y podemos ver cuáles son los que tienen el nivel más alto y cuáles son los que están un poco más rezagados aquí hay varios colores usan seis seis bloques de colores con el azulito verde con el nivel más alto y el naranja y el beige que señalan los niveles más bajos de progreso social en el estado de California en Estados Unidos entonces para ya ir cerrando mi conversación y escuchar sus preguntas podemos hacer un seguimiento general de cómo va evolucionando el bienestar social de las comunidades de los países a través del IPS es como llamaríamos un tablero de indicadores un tablero de control que nos dice qué cosas van avanzando y qué cosas se están quedando atrás al ver los datos históricos podemos ver tendencias y encontrar dónde están las brechas dónde los países no han sabido progresar o dónde están deteriorando su nivel de bienestar y por último podemos adaptar esta medición a contextos locales cambiar los indicadores adaptarlos por otros que están disponibles y así generar una medición que sea relevante para un territorio particular o para una comunidad particular así que yo creo que es una medida muy útil y por eso trabajamos por difundirla porque se conozca y se aplique si es cierto que tiene una gran demanda de datos porque necesitamos muchos indicadores pero eso mismo nos permite tener una visión completa una visión amplia del nivel de bienestar social de los países así que yo me quedo acá y me gustaría saber si ustedes tienen preguntas o comentarios que quisieran compartir con nosotros pueden compartirlos en el chat grupal de Zoom o pueden enviarlos a Rodrigo que está conectado o a Naomi para que nos hagan llegar sus inquietudes aquello que le gustaría que respondiéramos Sí muchas gracias doctor gracias por la presentación en efecto si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario o algo que trasladarle al doctor puede compartirnos un mensaje en el chat de Zoom o ponerse ya sea un mensaje en el foro abierto o dirigido a alguna persona en particular nosotros podemos ayudar a leer las preguntas tenemos una doctor que ya nos enviaron y es ¿quiénes pueden utilizar la información que brinda el IPS? si hay públicos o audiencias particulares que pueden tomar los datos para poder tomar decisiones o elaborar proyectos bueno es muy buena pregunta como decía el IPS tiene una cultura de datos abiertos de que los datos que se van generando acá estén disponibles para el público y así es como por ejemplo el cálculo del IPS a nivel internacional en la página web del socialprogressindex.org ustedes pueden entrar a esa página y ver los datos para todos los países y hacer comparaciones hay herramientas de visualización que les permiten hacer comparaciones y ver cuáles son los rezagos cuáles son los progresos más importantes entonces son datos que todos pueden usar y que aunque requieren bastante trabajo para la construcción del índice para la hora de interpretarlos y de utilizarlos son relativamente sencillos usted puede agarrar incluso un conjunto de indicadores nada más en las áreas que le interesan y hacer un análisis de esa área por ejemplo en educación o en salud si a usted le interesa hacer un análisis en esa región y por supuesto a nivel más local a nivel de país o de comunidades pues hay diferentes instituciones que han trabajado en desarrollar índices de progreso social propios nosotros acá en El Salvador pues con gusto buscamos alianzas y buscamos socios que quieran aplicar esta metodología para construir un índice que les permita también tomar mejores decisiones hemos trabajado con diferentes instituciones públicas y privadas a veces las instituciones no quieren que sus datos sean públicos y eso puede ser porque sus datos son propietarios y lo quieren para usos internos pero algunos proyectos comparten la filosofía de los datos abiertos y por lo tanto pueden difundirse así que cualquiera lo puede usar es algo que de hecho queremos que mucha gente lo utilice para informar tanto de qué está pasando de cómo estamos como para el diseño de programas y políticas públicas Gracias doctor hay otras preguntas que ya están comenzando a llegar en el chat Saraí nos consulta si hay fuentes confiables donde se puedan sacar estadísticas ¿cuáles son? Katia nos consulta si la educación es la base para el progreso social y donde y Ricardo nos consulta donde podemos buscar las publicaciones anteriores que hace el centro de progreso social Muy bien voy a abordarlas en orden con respecto a la primera pregunta ¿cuáles son las fuentes confiables de las que podemos sacar estadísticas? es una buena pregunta porque hay mucha dispersión de estadísticas a nivel mundial de hecho una de las virtudes quizá el valor más inmediato de tener el IPS es que hay un repositorio central de varios indicadores relacionados con el progreso social y por lo tanto tú no necesitas ir a buscar 50 páginas web o 50 bases de datos sino que acá puedes encontrar un consolidado de información que es valiosa luego en la información metodológica del IPS también ustedes pueden ver de dónde sacamos nosotros la información que se utiliza acá cada indicador tiene una fuente específica tiene una institución que lo produce y lo valida pero como decía la gran mayoría de estos datos provienen de instituciones oficiales de Naciones Unidas entonces portales como el de UNESCO decía portales como el del Banco Mundial consolidan mucha de esta información social y ahí ustedes pueden hacer consulta de varios de estos indicadores también si prefieren ir a buscar otras fuentes de datos por último cada país produce sus propias estadísticas pero un problema que suele suceder es que no siempre son comparables porque utilizan distintas metodologías diferentes definiciones y estas instituciones internacionales lo que hacen es homologarlas es validarlas entonces a veces incluso hay diferencias en el dato que reporta el gobierno de México versus lo que está publicado en la página web de la UNESCO y eso no es porque el gobierno de México esté mintiendo o porque la UNESCO esté mintiendo sino porque se hace una homologación de las fórmulas de las definiciones para que los datos sean comparables entre diferentes países con relación con relación con relación a la siguiente pregunta si la educación es la base para el desarrollo del progreso social es también muy buena porque aunque yo he dicho que la educación es muy importante yo soy un fiel creyente en la importancia de la educación y trabajo en el sector educativo no hay una sola fuente de desarrollo y progreso social son múltiples la educación puede no ser suficiente en un país con alta violencia social en un país donde no hay oportunidades laborales o donde la salud de las personas está en riesgo tiene que haber una confluencia de factores habilitantes que permiten que las personas podamos construir nuestros propios proyectos de vida de que aunque tú no hayas nacido con demasiados recursos puedas acceder a un buen cuidado de salud a un buen sistema educativo a un mercado laboral que te ofrezca oportunidades para ir construyendo ese proyecto de vida propia entonces hay muchas bases para el progreso social no hay una única base y ese quizá también ha sido uno de los errores de la política pública en el pasado creer que que la inversión social que que el gobierno invierte en esto o que solamente importa liberalizar la economía no todo eso es importante y eso si se construye de manera simultánea permite que las personas podamos tener ese progreso y ese desarrollo social a nivel agregado no solo unos pocos sino que la mayoría de las personas realmente pueda tener un avance en sus condiciones de vida en cuanto a bueno Rodrigo ya le respondió a Ricardo ¿no? hay algunas publicaciones que están colocadas en las redes de la fundación o en algunos repositorios entonces también ustedes pueden solicitarlas y recibirlas por correo Kevin nos dice que sería interesante conocer sobre los aspectos detallados totalmente y bueno podríamos hacer un semestre un diplomado completo analizando los diferentes aspectos de la política social porque si son muy relevantes y yo creo que como salvadoreños además es vital que nosotros sepamos como es nuestro país ¿no? cuál es la realidad no nos dejemos llevar solamente por comentarios que pueden estar politizados sino que conozcamos esos datos y podamos tomar decisiones y fundamentar nuestras opiniones en esa realidad que tiene aspectos positivos y aspectos negativos creo bueno aquí hay varias preguntas pero voy a leer rápidamente las que nos están cayendo por ejemplo ¿se considera la ética un factor para medir el desarrollo de progreso social en nuestro país? ¡Wow! es súper importante la confianza el respeto a los demás el respeto a las leyes un problema que tenemos es que todavía no hay baremos o medidas precisas de cómo uno mediría eso y por eso no lo podemos comparar entre países así que hay una dificultad en hacer una medición de todos esos aspectos y es todavía parte de los retos que se tienen para lograr mediciones más completas con respecto al bienestar social hay otras preguntas acá por ejemplo hay una que dice ¿cómo se interpreta el hecho de que se ponga bajo reserva mucha información socava eso el desarrollo social bueno nosotros somos fieles creyentes en la transparencia en la cultura de datos abiertos evidentemente hay circunstancias excepcionales en las que algún tipo de información puede ser reservada pero para nosotros pues sí el trabajo se nos hace más difícil cuando hay algún tipo de reserva de información generalmente sin embargo la información en la que se basa la construcción de los índices de progreso social es información que todos los países producen que no está generalmente vinculada a ninguna reserva ni ningún tipo de confidencialidad así que puede seguirse construyendo pero yo creo que en todos los países la máxima transferencia pues es una garantía de que nosotros podemos confiar en las cifras que sí se publican hay otra pregunta que se relaciona con las estadísticas y datos que muestran el nivel del logro pero hacia dónde deben apuntar las nuevas políticas públicas y sociales bueno quisiera acá acotar de que los datos son el punto de partida aquí podemos reconocer las brechas más importantes que el salvador tiene y no es ninguna sorpresa que el salvador tiene brechas en casi todos los indicadores sociales porque somos un país todavía con muchos retos de desarrollo todavía con mucho camino por recorrer en cuanto al bienestar de nuestra población pero sí podemos identificar digamos brechas que son más grandes que son brechas que se han ido profundizando en el tiempo y donde por lo tanto es importante es vital que podamos hacer una inversión fuerte y pronta como decía el tema de que se deterioren indicadores educativos es algo que va a tener impactos grandes y ese deterioro que se ha observado digamos desde el 2015 2014 es algo que debería irse revirtiendo no sabemos lo que ha pasado en los últimos dos años porque todavía las cifras no han sido validadas internacionalmente pero y claro la pandemia va a cambiar va a generar ruido en todos los datos pero es importante señalar que ahí hay un reto y que debería haber una inversión importante en eso sin embargo las políticas públicas la definición de las políticas públicas parte de un consenso parte de un diálogo en que los diferentes actores de la sociedad reconozcamos cuáles son las prioridades y eso es algo que siempre ha hecho falta en El Salvador poder dialogar más poder entender y poder basar una discusión sobre la política pública no en temas ideológicos sino en las realidades que vivimos así que ahí todavía hay un reto de poder generar ese diálogo en nuestro país y en la gran mayoría de países del mundo donde los consensos son difíciles de construir así que bueno eso con respecto a las políticas que están acá perdón a las preguntas que están acá planteadas en el chat no sé si han recibido otras por parte de la audiencia no ese comentario suyo sería la última pregunta que recibimos creo que con ese comentario damos por terminado nuestro evento le agradecemos doctor su su esencia su exposición y le agradecemos también a todos nuestros invitados que hayan podido participar y conectarse de esta plática los invitamos a permanecer pendientes de las redes sociales de Fundación Poma para estar al día de las próximas actividades muchas gracias por su participación y también les recuerdo que esta sesión se grabó y estará también disponible en el canal de YouTube de la Fundación Poma muchas gracias y buenas noches gracias muchas gracias y buenas noches a todos gracias gracias y